bueno va a empezar el desastre va a empezar el mundo arder que traes que se oye va a empezar el mundo arder va a empezar esto a ponerse mal va a descontrolarse se les avisa se les avisa resulta que desde hace semanas nosotros venimos platicando en este programa específicamente un servidor vengo platicando les los los entre telones el tras bambalinas de el programa la casa de los famosos de la cadena telemundo lo que yo he venido diciendo son una serie de circunstancias en las que yo no estoy de acuerdo porque no estoy de acuerdo porque soy un amante de la verdad porque amo las verdades no y entonces a lo largo de estos meses de este reality show que es big brothers en español pero hoy se llama la casa de los famosos hemos venido comentando la serie de injusticias que se viven dentro de la casa ya que una de sus participantes alicia machado tiene preferencia por parte de ejecutivos de la cadena telemundo le han permitido tener contacto con el exterior se le ha censurado todas las cosas que ha dicho o que la la pondrían en una posición públicamente muy mal por atacar a sus compañeros tanto dentro de la casa como los compañeros fuera de casa las barbaridades que ha dicho y que no se han visto y entonces esto ha provocado que la madre de alicia mande aparte de su fanaticada a que nos agreda a que nos insulte y esto yo lo vi en conversaciones de whatsapp y en conversaciones que me enviaron entonces no 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 hay duda de lo que les estoy contando pero entonces muchos decían jesús en las redes sociales pruebas queremos pruebas queremos pruebas tú te quieres hacer famoso con alicia machado lo que decían y bueno resulta que dos personas miren si no han creído al éxito no me han creído lo que ha salido de mi boca pues a ver si le creen al conductor del programa de televisión héctor sandarty que esto fue lo que dijo respecto a que no vemos todo del 24 7 y escuchen con mucha atención detalladamente cuáles son las razones por las que no vemos todo el 24 7 hay veces que se congela la imagen porque están pasando cosas que no podemos transmitir al público porque efectivamente estamos cuidando la imagen no de uno la de todos y si alguien viene y hace algo que puede ser contraproducente para su propia carrera obviamente los primeros que lo van a cuidar va a ser la producción y la jefa o sea que no siempre la gente va a ver en las 24 horas del streaming todo lo que está pasando porque si hay momentos en que es necesario ya sea por producción o por salvaguardar la imagen de los propios famosos es mejor hacer un corte y dejar eso solamente para nosotros si lo escuchamos bien verdad totalmente si quedó muy claro clarísimo clarísimo creo que no pudo haber quedado más clara la declaración la interés anderte de censura finalmente exacto lo que sucede es que cuando están en el 24 7 ya alguien específicamente porque él habla en general pero no vector fue alicia machado la que se le cuidó a los demás no se les cuidó nada bueno quién sabe hasta dónde sabemos es al amargado del nivel del que se tienen que cuidar era la marcha porque también estaba las pánicas sí pero ya ves que ya se mantenía casi hija tona entonces a ver ahí ya lo acaban de ustedes de escuchar lo que dijo héctor sandart y ok no les basta con héctor sandart vamos con cristián de la campa cristián de la campa es más allá porque cristián de la campa dice nombre y apellidos escuchémoslo obviamente obviamente yo entiendo por qué por qué por qué de repente se tapó lo que se tapó porque fue muy fuerte fue sumamente fuerte para muchas personas entonces este obviamente no obviamente está bien a pesar de que de que de que nos afecta al resto de los habitantes porque no entienden por qué tomamos las decisiones estoy de acuerdo porque si protegieron alicia porque si era algo que le iba a afectar de una manera increíble en muchos aspectos de su vida entonces si estoy de acuerdo le aplaudo aplaudo ese acto pero de repente no se vale que por proteger a uno avientes por la borda 28 me entiendes explicas la neta pasó esto no les voy a decir particulares pero pasó esto y por eso se están tomando estas decisiones porque entonces ya ya puede entender la gente un poquito más porque la porque los otros están tensos y no nomás de ahí se voltearon de repente no manches no de hecho alicia empezó eso no lo vieron porque obviamente está editado pero alicia habló mal de la carrera de pablo y no voy a repetir lo que dijo pero dijo cosas muy feas entonces se hablaron igual de pía pa pablo dijo lo mismo de alicia que alicia dijo lo mismo de pablo que no lo hayan querido mostrar es otro pinche pedo que yo no entiendo que me hacen cabronar eso sí me hacen cabronar porque obviamente entonces no entienden por qué la casa está así no entienden por qué está dividido por eso no tiene sentido y pues dicen porque de repente te volteas que pues porque va a ser porque pasó algo que no viste compadre por eso mismo por eso mismo entonces eso se los de eso se los dejo ahí al gran costo cristian 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 a ver está siendo muy honesto está diciendo claramente porque la gente luego no entiende los con los contrastes las enemistades en las volteadas de cara alicia machado el reclamo porque no lo vieron porque lo censuraron y ahora entiendo también cuando decíamos es que es un mueble en la casa pues claro pues si censuran cuando van a afectar su carrera pues entonces siempre los ponen o sin hablar no sin decir ni una palabra exacto porque porque en edición si tú evitas y tú haces un resumen donde sólo quieres mostrar ese lado de la cara de la de esa persona lo puedes hacer muy fácilmente claro poniendo puras imágenes donde que le benefician exactamente ahora habrá gente que sigue sin entenderlo yo los leo algunos en el chat que siguen sin entender están amachados y encaprichados en decir alicia pobrecita se los está diciendo alguien que estuvo en la casa se les está diciendo el conductor les estoy diciendo yo que tengo fuentes anónimas al interior de esta gran producción o sea les estamos diciendo exactamente lo que sucedió si no quieren verlo y a mí me vale si la señora gana o no gana me tiene sin cuidado no es mi problema pero de que hubo censura de que ha sido el primer big brother en español donde se ha manipulado y se ha controlado eso nadie lo puede discutir y sus mismos compañeros se están dando cuenta que ahí hubo preferencia por alguien no y por ahí se ha marchado de la campa y tenemos un súper chat de galletas de animalitos 5 dólares referente al tema nos dice me hace tan raro se me hace tan raro que alicia sea perfecta y los de su alrededor no cuando la mujer tiene un historial feito la neta yo no voy con la borra regada nos dice galletas de animalitos muchas gracias por la opinión y por el estudio muy bien y pues si mira ahí está explicando cristian de la campa el pleito entre pablo montero y alicia machado o sea lo que vimos dejaba muy mal parado a pablo o sea deseas tú hay pablo que contestó ni iguales con sale a lora que bárbaro pero entonces toda la parte en donde alicia machado dijo cosas horribles de la carrera y de la vida de pablo montero nadie las escuchó nadie las vio como se llama eso y por qué cuidar la imagen de alicia con qué fin ah pues eso tendrías que ir a preguntarle y se lo vamos a ir a preguntar a un alto ejecutivo que tengo el nombre y apellido de esa persona no me han autorizado mi fuente decirlo pero tal vez en un poco tiempo lo voy a decir y les voy a decir quién es exactamente la persona que protegió alicia machado porque yo sí lo sé no eso es lo padre cuando tú sí sabes la información y no será que le están este cuidando la imagen para que se estrella de telemundo en alguna telenovela o en no sé otro programa de baile probable probablemente ahora que dijo alicia machado que le puede destruir la carrera según cristian de la campa eso sí no lo sé fíjense que eso sí no me lo han contado eso sí no me lo han contado pero ahí cristian dice que lo que dijo alicia machado ahí podría destruir su carrera la de quien la delicia de ella a no pues sí claro es lo que se dice yo apoyo alicia dice hotel sábalos muy bien alicia se siente dios dice abdel de la rosa sandarte y mi paisano es una gran persona dice jose pablo de león eres guatemalteco claro y bueno que más tenemos que es lo más fuerte que se ha censurado dice pregunta erika y la bueno se ha llegado muchas cosas me pasa una lista de cosas que se han censurado se ha censurado dos personas que tuvieron relaciones dentro de la casa se han censurado muchas cosas de también hay mucho 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 censurado hay muchas historias que están ahí guardadas este por ejemplo había mucha división entre entre la gente de y y de griselda y otra y la gente de alicia pero yo sé de unas cosas que alicia dijo de la y que nunca vimos en él en él en el 24 7 tremendas que le vendas o sea más fuertes de lo que fue hacia la comunidad gay que eso sí se les fue de las manos que el que dijo te acuerdas que dijo un hombre en cuanto tú le quitas al poder a un hombre que sea proveedor se vuelve maricón se vuelve maricón entonces no pero eso fue nada eso fue disneylandia lo que dijo el tucar si vieron lo que dijo el tucar ferretti tenemos sus estrellitas fs juliana me encanta por su programa soy nueva seguidora saludos chicos gracias juliana hace 75 estrellitas y bueno y ando acá en facebook ya me vine para acá como ven así que que gane alicia aunque le tardan muchos dice lupita barradas es que alicia es como es amada como como amábamos a rubí como amábamos a teresa como amábamos a catalina krill no la maldad pura exacto ese es el como que el atractivo está bonita pues imagínate ajá te expone su cara así de también era canica y al último se quedó con él a no teresa se quedó con el exacto y pues que le haga quien le quiera ver o sea a mí se los digo de verdad si cuando termine la casa de los famosos ella es la gran ganadora y lo que yo no estoy venció el mal lo que yo digo no es para que la gente diga ay no ya no voy a votar por ella yo lo digo porque es una es una historia que hay que contar no es tan simple como eso entonces este bueno mira dice camilo andrés en los últimos realities alicia ha salido muy mal recuerden que de aquí en colombia en masterchef peleó hasta con la conductora bueno aquí en méxico no se peleó con nadie no salió bien duró muy por no ganó duró muy poquito pero parece que ahora sí va a ganar después de veintitantos años que ganó el de cuatro real y mis univers a ver ese hecho cantando por un sueño y bailar a quien baila masterchef colombia masterchef méxico la casa de los famosos la españa también también allá lleva al menos que le estoy contando ya era el gran hermano creo lleva seis no la granja no se llamaba la granja pues es que ahora sí dijo no pues ahora sí tengo que ganar y voy a hacer lo que tenga que hacer exactamente entonces se protegió en ese sentido y me van a cuidar y pobre si ustedes que se ponga todas las cosas feas que digo de la gente no 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 cuiden me cuiden recuerden recuerden que alicia la acusaron de invitar a la prosti a sus compañeras de masterchef yo este chisme en colombia 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 en colombia le dijeron cosas también muy fuertes sobre ella sobre su vida y sobre situaciones galletas de animalito nos manda otro súper ya dice porque licha habla de todo de todo menos del origen de su hija son temas súper delicados no sé qué es lo que dijo este si alguien sabe lo que dice cristian de la campa cuéntenme lo cuéntenme que qué qué es lo que alicia dijo en esa casa que le tumba la carrera le acaba la carrera ya se me anda viendo otro súper chat del chavo ruco nos mandan dos dólares es un show chavos ya relájense saludos aunque sea mala que todo eso es divertido como dana paola pero qué divertido estuvo a lo que iba exactamente bueno hey no 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 te desconectes a continuación puedes ver dos de nuestros vídeos aquí en la pantalla te los vamos a dejar para que tú le des clic y simplemente vayas y veas mucho más contenido recuerda que este es el canal de información familiar de espectáculos de youtube hasta la próxima